Bueno, que hay cierta envidia al Tuca Ferreti de algunos jugadores, porque ha durado, porque ha sido técnico de años, porque tiene el estilo, y algunos jugadores ex técnicos, porque ha durado, porque tiene un buen currículum, porque ha hecho un buen técnico, y porque tiene su talento para decir sus cosas. el América ha jugado con 12 y él fue el único que lo dijo aunque Sagi se vuelva se retrató hasta se vio mal la verdad sí, se vio mal claro, ahora Tuca va a vivir de la final esa famosa de Pumas de 84, 85 oye, ya se vive del famoso partido ese de Querétaro viven de eso no, viven del presente, yo no vivo del pasado hay que ver el presente el futuro, no, por eso él es técnico pero sí defiendo el América porque en América yo jugué 13 años y a mí nunca me ayudaron José Ramón yo viví en carne propia yo no estuve en ese partido, el famoso del Querétaro entre América y Pumas después yo tuve 4 decisiones arbitrales en semifinales en finales que me perjudicaron a mí yo nunca gané un partido que el árbitro me ayudara no has hablado del América, estamos hablando del Tuca metiste al América no, tú dijiste, tú dijiste aunque sabes, se enoje por lo de la América sí, se enoje por la América porque ofendió a la América no, no tengo no sé nada la capacidad de Ferretti está por encima de cualquier duda la cantidad de partidos dirigidos eso es un récord 20 años impresionante 20 años 20 años pero además se mantiene entusiasmado apasionado yo no entiendo cómo le hace cómo no se ha tomado sus descansos creo que con Tigres ya se agotó la fórmula y creo que el mismo Ferretti que después rectificó esas declaraciones está consciente de que el mal paso de los Tigres el mal paso de los Tigres no tiene que ver con los árbitros tiene que ver con el funcionamiento del equipo él mismo lo sabe él mismo sabe que ese equipo debe jugar mucho mejor y que las decisiones arbitrales en esos 20 años que tiene o 20 y tantos como técnico los que tuvo como jugador te favorecen y te perjudican sí, creo que como jugador vivió una época en la que quizá se le ayudaba a la América estamos hablando de hace 30 años cuando jugaba Ferretti pero es el quizá que es algo de lo que destacaba Roberto Luis ahorita recordando ese partido ese partido tú lo narraste ¿cuál? el de Querétaro América el de Querétaro me di cuenta de todo de todo me di cuenta pero fue mucho mejor lo estás hablando de hace 30 años porque ese día en la transmisión abajo en la cancha el otro día te lo comentaba abajo en la cancha ¿por qué reconociste en la transmisión que nadie te presiona o a ti te presiona alguien para decir las cosas? no, nadie ¿quién? nadie ah bueno y ese día el de Querétaro el de Querétaro el de Querétaro el de Querétaro tú quieres pero no puedes claro que te he presionado que te he puesto rojo rojo de carácter que me calientes otra cosa ¿por qué te calientas? ¿por qué te calientas? qué bueno que está en la bolsa y yo me sube aquí ¿no te gusta? no me gusta tu temperamento también a mí me tienes sin cuidado también a mí me tienes sin cuidado gracias ¿qué bueno? pues dame una pausa ¿ah quieres? claro estoy enfermo vamos al color de Faitason que le molesta cuente vamos al color de Faitason